Bienvenidos al podcast Entusiasmo Existencial. Mi nombre es Adrián Landeira y estoy agradecido de que estés hoy aquí conmigo. Estás a solo un paso de aprender algo nuevo para encender la chispa que iluminará tu camino hacia la mejor versión de ti mismo. Y llegamos hasta la zona de la garganta, lugar donde se aloja el quinto chakra, cuyo nombre en sánscrito es Diyuda. Su significado está relacionado con la pureza o purificación. En la zona de la garganta aprendemos a comunicar las verdades internas, nuestras intenciones y nuestros conceptos de lo que es la vida. La comunicación, la creatividad, la conexión con los mensajes sutiles y etéreos que nos envía el universo, Dios, aquello en lo que creamos, todo esto se encuentra en el quinto chakra. Diyuda también es la esencia sutil que contiene toda la información, la verdad, pasado, presente y futuro de nuestras existencias. Sin embargo, resulta interesante lo que algunos libros refieren a este chakra y es que el sentido de este chakra es el oído, no el habla. Porque cuando uno sabe escuchar es cuando uno puede expresarse de la forma pura. Bien interesante este concepto. El color es el azul. Puede ser un celeste, un grisazo, un tirando al turquesa. La ubicación es la zona de la garganta, la zona de las cervicales. El elemento que lo representa es el éter, el sentido que lo representa es el oído. ¿Y a qué lo asociamos? A la capacidad de inteligencia creativa, a la comunicación, a la expresión, a la inspiración. Las partes del cuerpo que lo representan son la garganta, las cuerdas vocales, los bronquios, el esófago, la tiroides, la mandíbula, los oídos, los hombros, la nariz, los dientes, los brazos. El mantra asociado es HAM, que se escribe H-A-M. Y la misión o funcionamiento tiene que ver con que sirve como puente entre nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, entre nuestros impulsos y las reacciones que tenemos a los mismos y transmitir los contenidos de todos los chakras al mundo exterior. Manifestamos todo lo que vive en nosotros, nuestra risa, nuestro llanto, nuestro amor, nuestra alegría, nuestra angustia, nuestro mundo interior y nuestras percepciones. Una de las funciones importantes es conectarnos a través de este centro con nuestra autoreflexión y la capacidad para escuchar nuestra voz interior y nuestro espíritu. Cuando este chakra está funcionando de manera armónica, se encuentra abierto y, digamos, en correcto funcionamiento, expresas con claridad tus sentimientos, tus pensamientos y conocimientos interiores. Estás en condiciones de revelar tus puntos débiles y tus fortalezas. Presentas una sinceridad frente a ti mismo y hacia los demás que se manifiesta en tu actitud. Además, te encontrás receptivo a escuchar con profundidad, desde el corazón y comprensión. Transmitís con claridad y sos preciso. Ante cualquier dificultad te mantenés fiel a tu voz interior, siendo capaz de decir que no cuando así lo sentís. No te dejas fácilmente convencer o influenciar o arrastrar incluso por la opinión de otras personas. Conservás tu independencia, tu libertad, tu autodeterminación. Desde esta independencia interior y desde la libre manifestación de todo tu ser, nace en ti una profunda alegría y el sentimiento de plenitud e integridad. Cuando este chakra está funcionando de manera inarmónica y se encuentra bloqueado, podés experimentar dificultad para reflexionar sobre tus sentimientos o incluso te podés encontrar encerrado, como encerrado en tu propio racionalismo, racionalidad, negando la sabiduría de tu mundo sentimental. Podés incluso presentar cierta necesidad de hablar por hablar, como llenar el espacio, por el simple hecho de que no podés estar en silencio. Podés expresarte con un tono de voz alto, tus palabras no tienen mayor profundidad ni contenido e incluso presentás un lenguaje un tanto grosero, vulgar, soes, poco elaborado, rudimentario. Por otro lado, podés aparentar una imagen de persona fuerte, segura, cuando en realidad no te permitís experimentar tu vulnerabilidad, sometiéndote a ti mismo con exigencias. Puede que te sientas también como acorazado en tu cintura escapular, como encogiendo tus hombros y tu cuello para protegerte inconscientemente de mayores esfuerzos o como te preparás para un nuevo ataque. Las personas que poseen bloqueado este chakra generalmente no pueden experimentar o acceder a otras dimensiones no materiales del ser por falta de franqueza, amplitud interior e independencia. Cuando este chakra se encuentra debilitado en su funcionalidad, tendrás dificultades para mostrarte, manifestarte, representarte. Puede que experimentes cierta timidez, permanezcas callado gran parte del tiempo, retraído o solo hablas sobre cosas sin importancia de la vida exterior. Al momento de querer exteriorizar algo que pensás, algo de tu mundo interno, lo más íntimo se te hace un nudo en la garganta y puede que tu voz no se expresa como realidad, sino que carraspeás como apagada. Puedes también experimentar una sensación de inseguridad y preocupación sobre lo que los otros puedan pensar acerca de ti. No confías ni te abrís plenamente a tu intuición. Bien, y ahora, como he hecho para los anteriores episodios vinculados a los chakras, te voy a acercar una guía, una sugerencia para que puedas elegir, experimentar, abordar lo que deseas según tus propias necesidades. Vamos a por ellas. Disfrutar de un cielo azul, transparente, claro, tendido boca arriba, en contacto con la naturaleza, estimula este centro energético. Contemplar el cielo abierto a tu interior, en conexión profunda contigo mismo, es una manera de reactivar este chakra. También con la música. Podés ponerte música clásica, tenores, sopranos, una ópera. Y mientras escuchás, te podés poner de pie, con disposición a cantar, empleando todo tu cuerpo, innovando en movimientos, librando tu voz, sin importar si estás afinado o si no recordás la letra o la melodía con exactitud. El objetivo no es cantar bien, sino que emerja tu voz de lo más profundo de ti. Si te encontrás en un lugar donde no podés elevar tu tono de voz, bueno, podés colocarte un pañuelo en tu boca, para que puedas morder mientras tararías y buscás sacar tu voz. Recordá que lo importante es sacar tu voz. Podés imaginarte que eres un cantor o que movés las manos como si fueses el director de una orquesta. Y podés emitir, por ejemplo, no. Yo no soy un cantante de ópera, ni mucho menos un director. Sin embargo, dejo que salga mi voz como quiera salir, sin importar si esté a tono o no. Jugá con ritmos, animate a probar tonos, cadencias. Otra forma de trabajar este chakra es con la meditación o el mantra. Podés buscar, como lo he dicho ya en otros episodios en internet, palabras como meditación para quinto chakra o mantra ham, H-A-M. Viste que al inicio mencioné este mantra. Bueno, el mantra, para explicarlo muy brevemente, es un sonido que se repite 108 veces y está vinculado ese número con una geometría sagrada. Entonces vos te podés sentar en posición de loto, semiloto, si no tenés ni idea de lo que te estoy hablando, bueno, no te hagas problema, podés encontrarlo, googlearlo en internet para ver la postura, ¿sí? Y si no, directamente sentate espalda erguida, mentón paralelo al piso, apoya tus pies en el piso y ponés de fondo el mantra ham, ¿sí? H-A-M, lo vas repitiendo. Ham, 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 así 108 veces concentrado en tu respiración, sintiendo la energía y el color en la zona de tu garganta, en tus cervicales. Y como mencioné para el caso de los anteriores chakras, si tampoco querés mantrar, podés estar en silencio, simplemente inhalando y exhalando el aire por tu nariz, y podés concentrarte en el color azul intenso que se extiende en la garganta, como si fuese una sensación ahí en tu garganta azul, que se expande, ¿sí? Y continúas respirando por unos 15 minutos, llevando la intención. De esta manera ya lo estás trabajando. Con la cromoterapia, este chakra se activa fundamentalmente con el color azul claro. El color azul claro y transparente. Por ejemplo, la argenta también es una manera de trabajarlo, ¿no? Podés pintar mandalas con esta gama de colores mientras llevas tu atención a la zona de este chakra. Y vas visualizando cómo se va vivificando. Se intensifica este color que se extiende hasta la zona de tu garganta, ¿sí? Y vos, con los colores, es una manera de acceder y de poder trabajar sobre tus chakras. Con la gemoterapia, por ejemplo, podés emplear la aguamarina, que ayuda al alma a conectarse con un espejo para la intimidad, para la amplitud del espíritu. Favorece la comunicación con tu yo más interior. La piedra turquesa, que colabora con la expresión de tus ideas y conocimientos intelectuales e integrarlos en la vida sobre la tierra. La calcedonia también tiene un efecto positivo sobre la glándula tiroides. Reduce la irritabilidad y la hipersensibilidad. Podés tenerlas, estas piedras, en un altar o ambiente donde solés frecuentar y podés mirarlas. Incluso podés llevar algunas en tu bolsillo y tocarlas durante el día. Usarlas como amuletos para conectar con la habitabilidad, con la luz, con la energía de este chakra. Podés diseñar tu propio ritual. Para ti las piedras, por ejemplo, cuando las tocas o están cerca de ti, encienden, activan esa zona donde está este chakra. La energía de la comunicación es tu manera de expresar tu verdad interior. Con la aromaterapia, por ejemplo, el aroma fresco y áspero de la salvia. Envía vibraciones curativas a lo que tiene que ver con esta zona. Es el aroma que va a activar toda la zona de tu lenguaje. Y va a disolver las contracciones convulsivas del chakra del cuello que puede estar tenso, que puede estar por alguna faceta o estés viviendo algún tema que no puedas expresar con claridad o se te va la voz. Entonces, va a ir liberando el aroma y distendiendo esta zona. De forma que tus palabras se puedan expresar de manera más armónica, con vigor. El eucalipto también lleva la transparencia y la amplitud al ámbito del quinto chakra. ¿Algunas formas de yoga? Bueno, existen numerosas formas para trabajar este centro energético. Todo depende de tus posibilidades. Y que tengas bien presente escuchar a tu cuerpo. Más allá de lo que yo pueda decir o sugerir, es escuchar tus necesidades de tu propio cuerpo. Vos habitás en tu cuerpo y sos el más indicado para decir que sí y que no. Asesórate siempre con un profesor, un instructor de yoga, que por ahí pueda guiarte en las posturas. Y así puedas trabajarlas, ¿no? Y de esta manera reducir una potencialidad de lesión. Algunas posturas sugeridas pueden ser, por ejemplo, arrodillarte en el piso, extender tus brazos. Y levantar el pecho hacia arriba, inclinando levemente tu cabeza hacia atrás. Y respirando lentamente. Abre y mueve dicho centro energético. Se va liberando la zona de tu garganta, de tu pecho. También las llamadas posturas invertidas favorecen el flujo de energía hacia la zona de la garganta. Aquí mucho cuidado contraindicado para aquellas personas que, bueno, tienen alguna dolencia, algún tema cervical o sufren tensiones, contracciones. Siempre, siempre, siempre consultá, asesorate. No vayas a hacer una postura, una asana. Primero si nunca hiciste yoga y mucho menos si tenés una lesión preexistente. Lo importante es cuidar tu salud. Bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestro recorrido por el quinto chakra. Y luego de ver esta guía con conceptos y prácticas para estimular este centro energético. ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Cómo sentís que se encuentra tu chakra ahora? ¿Y qué estarías necesitando? ¿Qué es lo que estás necesitando? ¿Qué es lo que te resuena de esta información? ¿Y cómo lo vas a aplicar? ¿Cómo te vas a atrever a trabajar tu quinto chakra? ¿Qué podés aprender acerca de tu manera de comunicar, tu verdad interior? ¿Y qué dicen tus estados emocionales, tus sentimientos? ¿Sentís que te expresás fluidamente, con convicción, con libertad? ¿O sentís algún tipo de bloqueo? Deseo que la energía de tu quinto chakra fluya y comuniques tu verdad interior con claridad, con integridad en aquello que te propongas alcanzar. ¡Gracias! Este podcast de hoy ha terminado. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Y a donde quiera que desees ir en tu vida, recuerda... Microacciones, nada heroicas. Microacciones, nada heroicas.